¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema con la adopción? Porque yo estoy muy a favor de la adopción. ¿Adopción entre guis? ¿Podemos tener un...? Tengo todo. Tengo todo lo que quiero tener. Gracias a ti. Willy, ¿quieres casarte conmigo? Vegetta, abortido y la vida, ¿eh? O igual somos más amigos de lo que... deberíamos.